Amigos, yo soy Bernie y hoy estoy en San Diego Comic Con y vamos a hacer un recorrido por colecciones Vamos a buscar Anacel, vamos a buscar Haya Toys, Playmates Toys, McFarlane Toys, a ver que nos encontramos, acompáñenme Estamos en San Diego Comic Con, yo soy Bernie y pues ahí están haciendo entrevista de Deadpool y Wolverine Aquí encontramos algo de Lego, miren ese hombre araña hecho completamente de Lego Además, aquí tenemos más hombres araña y vamos a visitar juguetes y coleccionables Vamos a hacer un recorrido por este evento, a ver que tanto encontramos por algunos de los pasillos ¿Qué es lo que te gustaría ver? Descríbelo en los comentarios para no perderlo Vamos a empezar aquí con Diamond El día de hoy, en este stand vamos a ver todo lo que estará disponible próximamente en las tiendas de juguetes De coleccionables para coleccionistas y además algunas de las exclusivas Por ejemplo, aquí tenemos lo de McFarlane Toys, aquí está la estatua del hombre araña Tal cual como la dibujara Todd McFarlane, así pero en versión completa 360 Miren esa maravilla que andan por aquí, miren ahí está Es fantástico más o menos, así es como lo dibujó Todd McFarlane Y se ve increíble, realmente se ve, me encantó Y también de Todd McFarlane está el Capitán América Que se presentaría en uno de los cómics del hombre araña Con esta pose, más o menos según yo estaba así Pero aquí está en 360, es muy grande, son realmente muy muy grandes Entonces sería el tamaño de mi mano, sería mano abierta, sería el tamaño de ese Spider-Man Bueno, continuamos también de McFarlane Toys Están estos dragones por acá Aquí para que los puedan ver con calma Está maravilla este También de McFarlane Toys Continuamos de la línea Diablo de McFarlane Toys también Algunas de estas estatuas Que podemos ver todo el trabajo de detalle que tienen Y de este lado, aquí está la otra Incluye por cierto De esta línea de Diablo de McFarlane Toys Un arma misteriosa No solamente los accesorios que incluye Aquí como podemos ver en el empaque Incluye tres accesorios Uno, dos, tres, cuatro accesorios Dos cambios de cabeza Sino además un arma misteriosa Continuamos por aquí También de la línea de Diablo Aquí tenemos otro de los empaques Dios no se alcanza a ver, saluditos Pero aquí está fuera de su empaque Para que lo podamos apreciar un poco mejor Gracias al vidrio Y también aquí tenemos esta de También de Diablo Con todos los cambios Los dos Todos que tienen cambios de colores Este es un color Y este es el otro color Yo no he jugado el videojuego de Diablo Pero este Si tú ya lo hiciste Escríbelo en los comentarios Continuamos con McFarlane Toys También del universo de los videojuegos Y vamos con War of Warcraft Que tenemos estas estatuas aquí Y que también incluye Un accesorio misterioso A un arma misteriosa Esto que incluye Tiene intercambio de accesorios Como podemos verlo aquí Vemos todos esos detalles Y aquí tenemos el otro cambio de color Ahí para que le tomen la foto Realmente está increíble El orco También de War of Warcraft Ahí para ver todos los detalles Ahí está el empaque Que a mí eso no se alcanza a ver muy bien Pero sí La figura que encontramos por acá Continuamos de este lado También estamos presentando En este stand de Previous En San Diego Comic Con 2024 Tenemos aquí los dos Las dos variantes Y también está este por acá Súper sensacionales Continuamos en Previous Todo lo que vamos a encontrar Próximamente en tiendas Tenemos esta Harley Quinn De versión de Funko También están estos vasos clásicos Retro de Halloween Este tiburón Y aquí hay algo de Funko también Que está ¿Por qué está? Ah, estos son exclusivos De la compañía de Previous Porque justo también estamos Aquí estamos en Diamond En Previous también Bueno, este se llama D-Stage También son este colección Estatuas coleccionables Para que se vean sensacionales Aquí tenemos el Capitán América clásico Y tenemos una parte De el cómic En la parte de atrás Ahí está Aquí para verlo un poquito más a detalle Y aquí está Iron Man Con escenas del cómic En la parte de atrás ¿Qué les parece? Esto se llama D-Stage Esta compañía Que está haciendo Estos son exclusivos De Previous Pero esta marca La vamos a poder encontrar Big Bad Toy Store Y en tiendas de coleccionables Además encontramos por aquí A Godzilla Godzilla que son estas bolsitas Que tienen aquí su cierre Y pues tenemos el gris El verde El Burning Que está por acá Y pues más de las líneas De Godzilla Plush Con su boquita Que es como un monedero Casi casi Muy interesante Bueno Esto que estamos viendo aquí Es lo que es Nacelle Burst Nacelle Pues ya tiene la licencia De Roboforce Después siguió con Motorratones de Marte El Gran Garlú Sectaurus Big Loon Y se agrega Los Cowboys De Mu Mesa Y bueno Pues parte del cómic Que también están presentando De Nacelle Burst Están ahí los personajes Donde todos estos Van a vivir En un mismo Universo Y ya veo si puedo Alcanzar A revisar Si no lo estaré Viendo un poco Aquí tenemos Toda la nueva línea De Nacelle Pero no me puedo acercar Ahorita regresamos ¿Qué encontramos por aquí? Aquí es para recoger Lo que compraste De Fandom World Pero en esta parte Estamos viendo Los coleccionables Que próximamente Saldrán en la venta Está increíble Este Garfield No es gigante Lo que le sigue Serán Una Dos Tres Cuatro Cinco Siete manos Más o menos De tamaño Una red Sonja Una red Sonja Y también el Garfield Aquí están Aquí están Blades Sencillos Aquí tenemos Los nuevos lanzadores De Beyblade Y aquí tenemos Este otro Que está por acá Bueno Continuamos De este lado Y MPC Estos son AMT También Que hacen Estos armables Estos son Como los clásicos De viaje a las estrellas Star Wars Episodio 1 Y Spice 1999 Déjeme Voy de este lado Aquí tenemos El del avispón verde John Wick Los monkeys Es como el regreso A los clásicos Armables Con los empaques Ahí tenemos El batimóvil De Batman 66 Ahí tenemos Viaje a las estrellas Y aquí está Por ejemplo De Meteoro Razer X Con todo Y su figura De acción Y además está El de los Blues Brothers Tenemos aquí La patrulla De los hermanos Caradura Como le llamaron En Latinoamérica Bueno Aquí de este lado De SD Toys Tenemos este Cthulhu De SD Toys Aquí también está Este Itigo Jofon El padrino Y también Los hermanos Caradura De Blue Brothers De SD Toys Continuamos SD Toys También tiene Este Conan Y tiene la licencia De Massinger Z Aquí tenemos A Massinger Y estos Collectibles De Massinger Grand Massinger Y de Afrodita A Y bueno Están De SD Toys Lo de Tiburón Mira el Ratfing De Johnny Lighting Ahora sí Déjenme revisar A ver si puedo Accesar De este lado Para ver Todo lo nuevo De Nassel Y bueno Aquí estamos Encontrando Las nuevas figuras Que está presentando Nassel De Robo Force Está Max 89 Esta es una edición Especial De Walmart También de la línea Sectaurus Este es el Night Fighting Dragon Que es otro Otra Pintura Del que ya Originalmente Había salido Aquí tenemos Aquí tenemos El Grand Garlu También Estos También son Los colores De Walmart Como pueden ver Está en azul Con amarillo Los Motorratones De Marte Los prototipos Están por aquí Los hermanos De deportes Con Listos Así como está El cómic De los Motorratones De Marte Este es el Número 1 Una variante Y pues aquí Están Estos Motorratones ¿Qué les parecen? Cada uno Está costando 35 40 dólares Es lo que está costando Cada uno De los Motorratones De Marte Y pues están Las variantes Parece que las variantes En gris Y las que están Pitadas Ahorita todavía No salen a la venta Saldrán para noviembre Del 2024 Vamos a ver La temporada Número 3 2 y 1 De los Motorratones De Marte Aquí encontramos Al Inburger Que va a tener Tres cambios de cabeza Que es La cabeza Del Inburger La de atrás Y también Una cabeza De Motorratón La Wave 2 Son de hecho Las motos De los Motorratones Y Charlie Se agrega Como parte De la Wave 3 De los Motorratones De Marte Los Motorratones Están en la parte De atrás Estos ya están Disponibles Y bueno Aquí están Las dos motos Que por cierto Las motos Tienen luces Y pues se ven Tal cual Como salieran En la animación Hagan de cuenta Que agarraron La animación Y lo sacaron De ahí Ahora De los Cowboys Of Mumesa Pues aquí está La Sheriff Ahí está Disponibles Y bueno Ya los Motorratones De Marte Ya están Saliendo Bueno Continuamos De este lado Y aquí está Más de la línea De Roboforce Que fueron los primeros Que hizo Nacell Ya estamos En la wave Número 2 Creo Y bueno Están costando 35 dólares Aquí tenemos A Huntruth De este lado Que está Increíble Y pues aquí Tenemos A Sentinel Y Treble Que son estos dos Que están De este lado Solo estará Disponible En un Comic Bundle Y Funko También está Sacando la versión Clásica De los Roboforce A Max 64 Esa es como La versión clásica Tipo Funko Y pues la actualizada Es esta De Nacell Es el mismo personaje Pero como La versión clásica Y la versión Un poquito más moderna Continuamos De este lado Y tenemos The Expense Estará Para disponible Para primavera Del 2025 Esto se hizo Un Kickstarter Y pues parece Que le fue muy bien Aquí están Todos los Personajes Aquí tenemos El Gran Garlu Que fue también De los primeros Que compró Los derechos De Nacell Este ya está Agotado Y por eso Te está saliendo La versión azul De Walmart Y aquí tenemos Los de Espartacus Está Dragon Y Stellara Que son las dos Primeras figuras Que salieron De la línea De Nacell De los primeritos Juguetes justo Que hizo Nacell El de Los de Sectaurus Ok Continuamos De este lado Y encontramos De Kiss Esto es de De Weta Workshop Aquí tenemos Todos los integrantes De el grupo Kiss Tenemos este Coleccionable Que pues cuando Lo juntas Está toda la banda Completa De Kiss Aquí está Para que busques El preorden Esto es de Weta También de Weta Workshop Está tenemos De Betelgeuse 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 Tenemos Estas Dos figuras Que juntas Ya forman Un diorama Tenemos Aquí Esta colaboración De Hades Tenemos Aquí esta estatua Es también De Weta Se ve Sensacional Y también De El Señor De Los Anillos Continuamos De este lado Con Trick of Trip Studios Tenemos Las figuras Grandes De Michael Myers De este lado Aquí es todo Lo que tiene que ver Con terror Que Trick of Trip Studios Pues hace Casi todo Lo que tiene que ver Con terror Ahí están Las figuras De acción Que pues están Por salir Y también Las figuras Más grandes Los bustos Y por ejemplo Tenemos Esta secuencia De la masacre En Texas Aquí tenemos Más de las Figuras De terror Están increíbles Que les parece Tómenle foto Háganle zoom Porque pues trataremos De que se vea Lo mejor posible En la página De Trick of Trip También están Los Gremlins Que están por acá Miren que maravilla Los Gremlins Son tipo Plus Toys Trick of Trip Studios Si te interesa Por ahí Puedes preguntar Revisar En ese código QR Que está De ese lado Hay cosas maravillosas Que encontramos Solamente En este Stand En esta zona De Previews Próximamente Lo vamos a poder Encontrar En nuestras Tiendas De juguetes Favoritas Bueno Continuamos De este lado Donde nos habíamos quedado Esto ya lo vimos Y vamos a darle La vuelta A el stand Mientras Aquí en adelante Está Titan En Titan Tienen varias Siempre tienen varias Exclusivas En ropa Tienen Este Miren 75 dólares Este de Conan El Bárbaro En 50 dólares Ahí tenemos El arte Del hombre araña Autografiado Por su autor De The Voice Están por aquí El Capitán América En 40 dólares Estos son de las películas Es el arte De las películas Miren El de The Avengers Estaría también En 40 dólares The Crypt Show Small Town Aquí está The Iron Man Godzilla Oficial Coloring Book Uy Me voy a comprar Esto 16 dólares A ver Porque siempre Estos son los originales No son este Luego las copias Que te venden Hasta en Amazon Espero que no se me olvide Venir por esto También Estas están muy bien Estas de Que estas luego En Amazon También están en descuento Así que les paso el dato Uy Total Recall La Official Story Of The Film Doctor Who Y Los Daleks Libros de Ficción Y Fantasía También tenemos Mystery Estos son los oficiales De Titan Y lo que están presentando En esta expo Justamente es la TARDIS En color rosa Y aquí están Hawái Doctor Los son los sets De pines Del Doctor Who Y pues aquí Encontramos justamente El nuevo Doctor Y ahí está el set De pines Con todos los doctores A ver Déjenme si puedo acercarme Bueno aquí tenemos La TARDIS De color rosa Que está por acá Aquí tenemos Ahora sí que Los últimos dos doctores Porque David Tennant También sale En el Le pasa la batuta Al nuevo Doctor El quinceavo doctor Acá está En su edición De Titan Que tiene todos los doctores Y miren Aquí están Todos los doctores En este Set De pines Y también está Uy este si lo quiero Un pin De estos lados San Diego Exclusivo De este lado Aquí tenemos Los dos Las dos cabinas Y de viaje A las estrellas Tenemos este set De maquillaje De Hannibal También Un pin Y aquí tenemos El de las TARDIS Y sus variantes Este es el paquete Son los pins De las TARDIS Y sus variantes Esto Es de parte De Titan Aquí encontramos También varias De la De pues Todo lo que son Historietas Comics Dibujantes Artistas No sé si les gustaría Verlo Pues escríbanlo En los comentarios Para verlo Por lo menos Un poquito más de cerca Vamos a darle la vuelta A lo que es Previous Diamond Select Y bueno Aquí están Algunos de los Poster De las cosas Que ellos tienen Primero que me acabo De encontrar Initial D Kodansha presenta Initial D ¿Quién es? El Red Bull Aquí están los de dunas Aquí están pasando Qué maravilla Puras estrellas Initial D Aquí tenemos Para que hagas Tus tablas O también Tu playera De Initial D Aquí tenemos Que va a salir El Omnibus Este es El El sampler Para que te lo lleves Pero bueno Esto está Super sensacional De Initial D Y Estos son Los mangas De Initial D Qué maravilla Bueno Continuamos De este lado Para ver Ahí tenemos A Kotobukiya Entonces ahorita Nos seguimos Con Kotobukiya De aquel lado Pero mientras Vamos a terminar Algo de lo que Encontrás Aquí es para que Te tomes La foto Con KW-I-P-T-I-D-S Highlight Strange And Cute Y Bonitos Son extraños Pero bonitos Allí No puedo acercarme Porque están En una junta Pero de este lado Vamos a encontrar Aquí líneas De Godzilla De Hyatt Toys Me había preguntado Por Hyatt Toys Pues aquí está El Mechagodzilla De Hyatt Toys Este es Un demo Todavía Es un prototipo De cómo se va a ver Próximamente El Mechagodzilla Aquí tenemos Este Otro Godzilla Que también está En aprobación Está en prototipo Se está presentando Aquí en San Diego Comic Con 2024 Encontramos Al Godzilla Con el Hit Ray La verdad es que La línea De Hyatt Toys De los Godzilla Está Súper genial Se le mueve Hasta la lengua Así Tiene un montón De articulaciones En lo que es La cola En todo el cuerpo Bueno Y aquí tenemos A Kong Que está por acá Miren que sensacional Tiene un gran detallado Tiene intercambio De cabezas Y bueno Todavía Todavía no está disponible Está esperando Aprobación Pero este Como pueden ver Ya está Prácticamente aprobado Y estos son Los prototipos De Hyatt Toys De Godzilla Y bueno Aquí tenemos A Shimo Aquí tenemos La escultura De Shimo De Godzilla Y Kong El Nuevo Imperio Así se va a ver Y pues ahorita Lo están presentando Por acá Continuamos De este lado Y estos son Aquí está Tenemos a Godzilla Con su Hit Ray Godzilla Evolved La versión rosa De Godzilla Y Kong El Nuevo Imperio Este está súper genial Es una estatua Y pues aquí tenemos El de Godzilla De Hunter Rated Bueno Bien Encontramos esto Que se llama Blockers ¿De quién es? Es la compañía Se llama Blockers Tiene estos Transformers Están muy geniales Me gustan Este estilo Me gusta Esta es la serie 3 Aquí tenemos A Red Alert Tenemos De los Constructicons Por acá De los Dinobots Uy sí Sí me gustan Tienen como ese Estilo tipo cómic De los cómics De Transformers Y aquí tenemos La serie Esta es la serie 4 Este es el Empaque Nos pueden salir Todos ellos Que están allá arriba Esta es la Temporada número 3 Y son los personajes Que nos pueden salir Como Ultramagnos Y aquí está La temporada número 1 No Está Ice Storm Está Este Clip Jumper Etcétera ¿No? Se ven muy bien Me gustan eso Porque son Parece que armables Se ven bastante bien Y también hay ediciones De dorados Aquí tenemos La Este es el empaque De la edición dorada De Transformers Miren nada más Esos model kits Sí son armables No necesitas pintura No necesitas pegamento Y tampoco necesitas Ninguna herramienta Con solamente tus dedos Puedes armar Esta maravilla Este creo que es más grande Aquí tenemos Este Optimus Classic Classic Class El Nemesis Prime Y pues Se ve bastante bien Más información En este link Y estos me gustaron Ojalá Esto es una presentación De lo que vamos a encontrar En tiendas Todavía no está disponible En ningún lado ¿No? Bueno Aquí tenemos a Hellboy Está súper genial Este es de Thousand Toys Miren qué bonito es Un montón de puntos De articulación Y se ven bastante naturales Me gusta Cómo se Cómo se miran Esto Este es un paquete De Lobster Y Hellboy Celebrando el 30 aniversario De Hellboy Y pues Escala 1 a 12 De Thousand Toys Que también incluye Su gabardina De verdad Está increíble Este Hellboy Este Miren qué genial es Bueno Vamos de este lado Y encontramos Regresamos con Hyatt Toys Y aquí tenemos A Daryl Dixon De The Walking Dead A ver Déjense Podemos acercar Un poquito más Aquí tenemos A Negan De Vieja a las Estrellas Zulu De la Pues de la última De las últimas Películas De El Soldado Universal Miren qué genial Y Godzilla 2000 De Hyatt Toys Aquí tenemos El prototipo De este Godzilla 2000 Continuamos De este lado También de Hyatt Toys Y su línea De 4 pulgadas Tenemos A Leatherface Por acá Este El comandante Pike El capitán Pike De Vieja a las Estrellas Este es De Persona 5 Órale Tenemos aquí Los prototipos Y algo que está Increíble Que es de Contra Aquí está Lance Tiene Tiene muchos Los músculos Tiene ahí Sus armas Y todo Y aquí tenemos A Bill De Contra Están Este Todavía para aprobación Tienen varios accesorios Como podemos encontrar Se ven increíbles Esto es de Hyatt Toys En la escala Parece que es de 6 pulgadas Por lo que estoy Viendo así de rápido Y bueno Aquí tenemos Estas nuevas figuras De Hyatt Toys De Contra Aquí tenemos Los empaques De Vieja a las Estrellas Y está Esta Enterprise La NCC 1701 De Hyatt Toys Hyatt Toys Oh Que es esto Que encontramos Por aquí No es de Tausend Mira Próximamente Van a salir Los Running Warriors O los Samurai Warriors Como los conocemos De este lado Los Samurai Warriors O Running Warriors Pues Este Van a salir Próximamente De Sentinel Y de Halo Reach Ay No se alcanza a ver A ver si me quito un poco Ahí está Halo Reach De Tausend Toys Próximamente Y también Estos Van a estar Próximamente De los Running Warriors Miren Que genial Bueno Continuamos De este lado Y estamos En la sección De Playmates Toys Playmates Toys Con Godzilla Contra Kong Que va a haber nuevo Estamos presentando Aquí Playmates Toys Aquí Pues tenemos Todos los personajes Saluditos De Godzilla Versus De Godzilla y Kong El nuevo imperio Las versiones gigantes Aquí tenemos Las versiones En si Esto Esto ya salió En tiendas También aquí está King Ghidorah De Monsterverse Por acá Y este Mechagodzilla Estos ya salieron Desde pues La vez pasada De hecho Es el empaque De Godzilla Contra Kong Aquí tenemos Las máscaras Que son Una maravilla Y estos son Los nuevos Que estoy encontrando Por acá Godzilla Energizado Esta versión Azulosa Que de hecho Incluye El avioncito Por ahí Del nuevo imperio Está súper bonito Tenemos este Kong Con baños De batalla Daños de batalla De Godzilla Contra Kong Y Tiamat Este no lo habíamos visto Es nuevo De moda De novedad Próximamente Incluye El submarino Estará disponible En tu juguetería Favorita De Godzilla Versus Kong Ahora vamos Con las tortugas Ninja Adolescentes Mutantes Mutant Mayhem Aquí tenemos A Rocksteady Con su motocicleta Este pues ya Ya está a la venta En tiendas Pero esto es Lo nuevo Los cuentos De las tortugas Ninja La próxima Animación Que ya estaremos Viendo Pues tiene Aquí a Rafael Con su Motocicleta Exclusiva Motocicleta Y casco De Rafael Ya habíamos tenido A Leonardo De la Ninja Mucha imagen Aquí tenemos La Tortuban La Pizza Pizza Fire Van Es como se llama Y las nuevas figuras De los cuentos De las tortugas Ninja Ahora lo que tienen Que son Mix and Match Y aparte son Build a Figure Porque podemos Tenemos por acá A Rafael Le podemos poner Este La cara de Splinter El brazo De Miguel Ángel La pierna De Leonardo Tienen varios accesorios Porque podemos Motarlos Y podemos Este Divertirnos Haciendo Todo lo que queramos Con esto De las tortugas Ninja También está Por aquí Splinter En vez Splinter Versión Joven Aquí está Superfly Con la versión Joven También Ay Ya tenía Superfly Pero si lo quiero En versión Mosquita Estas que son Las reediciones Que están saliendo En Amazon En México Las puedes encontrar En Amazon En paquetes Y también Esto es nuevo Que son De los cuentos De las tortugas Ninja Las tortugas Ninja Que se transforman En tortuga Se transforman En tortuga De un paso a otro De tortuga Tortuga ninja Y pues están Todas las tortugas Por acá Continuamos aquí Y aquí ganamos Estos Plush Toys De Maril Miren la cabeza De estos De los Coco Power Rangers No sé De qué marca Sean De previos Está lo de Fuego Y Yellow Fear and Ice Miren qué maravilla De fraceta Escala 1 a 12 La figura De acción Aquí tenemos Intercambio De Pues de De la cara ¿Verdad? Miren qué maravilla Miren aquí tenemos Ah y este me gusta mucho Este cómic De Hellboy Que lleva al muerto Y le dice Por acá Por allá No me No me Vete más lento Es muy chistoso este De De Hellboy Y pues lo tenemos En esta edición A blanco Y negro Esto Creo que también Es exclusivo De previos Aquí tenemos Esto de Les Walker Mystery Box Que es este paquete Que está por allá Bien tenemos Esta lonchera De El Capitán América Oh qué tal Las máscaras De los monstruos De Universal Uh Godzilla Minus One Una lonchera Tipo retro Así de metal Y un Godzilla Dormido Sleepy Godzilla Dormido Qué bonito es Ahí está Dormidito No lo molestes Ya le falta Que le hagan Su 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 cama No Aquí tenemos Más de las loncheras De este Mira una motra Que también te sirve Para guardar Los útiles escolares Y esto De Chucky Continuamos Con True Zero Que nos está Presentando Próximamente True Zero Pues ya Go Power Rangers Aquí está El Green Ranger Que como podemos ver Con la luz Negra Pues se ilumina Y se ve que tiene Todos los poderes Del Green Ranger Está Impresionantemente Bonito Este Dice que es con La energía Del caos Es desde La línea De Three Zero Bueno Aquí encontramos Este Armored Trooper Por acá Y de Blade Runner Están aquí Estos Vehículos De la serie De Blade Runner Continuamos De este lado Es lo próximo Que va a salir Cowboy Bebop Miren que maravilla Spike Y aquí está El perro Go Power Rangers También De Three Zero Pues aquí Encontramos La línea De Zero Power Rangers Están Impresionantemente Bonitos Si tú eres fan De la línea Turbo Pues también Ya tenemos Al Red Ranger De Turbo O de la línea Zero De Power Rangers Y Robotech La Valkiria Que por cierto Este está disponible Aquí en el evento En el stand De Three Zero Si quieres Que veamos Un stand En particular Escríbelo En los comentarios Gracias Por llegar hasta aquí Hasta este Parte del video Y Miren que genial Aquí está El de Roy Fokker La verdad es que Three Zero Hace grandes robots Y pues Con las Valkirias Miren ahí está Max Sterling Manejando Su nave Ay es que se ve No se ve nada Por más que pego El Pero vean Los detalles Se ven bastante bien Y la transformación De Varitec De la edición Guardian Y en versión Robot Sensacional Esto que encontramos Por aquí De Three Zero A ver si vemos Ahorita más adelante El stand Esto es La sección De Previews En Comic Con Y pues Vamos por allá Porque aquí Encontramos Diamond Select Toys Y también está Cotabu Que hay muchísima Gente por acá Que será Han de estar Dando autógrafos Yo creo O regalando algo O vendiendo Verdad Ahí está Dark Horse Comics Ahí está Marvel Comics Este Por ahí está Lo de Alex Ross Ahí al fondo Limited Room Games Estos sacan videojuegos Que ya solamente Se encuentran En digital Pero en su Edición física Y luego Tiene unas maravillas Increíbles Miren Aquí tenemos Para Switch Los caballeros De Knights of the Old Republic De Star Wars Tortugas Niñas River Revenge Ahí está Con su empaque Tal cual Tenemos Estos que están Por acá También hay Ediciones Para Playstation 5 A uno de Félix el Gato Que ahí están comprando Justo el de Félix el Gato Aquí tenemos De Alien Cargolas Jurassic Y pues Varias cosas Así Los pueden buscar Como Limited Room Games Y también tienen Ediciones especiales De Este De estos juegos Miren aquí Como lo podemos ver Justamente Tomba Sale En agosto Primero Esta edición Especial Limited Room Room Games Bueno Continuamos Ok por acá Acá está Dark Horse Que Dark Horse Tiene unos coleccionables Bien geniales A ver si nos alcanza A ver Ah si están firmando Autógrafos Es una luchadora No sé quién es Pero tú sabes Escríbele en los comentarios Miren Que genial Su gear Y está aquí firme Entonces ahorita No me puedo acercar mucho A Diamond Porque está ocupado Pero bueno Continuamos Estaba viendo Que me faltaba Este stand Que son las exclusivas Aquí de Diamond Y de todo lo de Previous Y aparte están Estos Plush Toys Que están por acá Vamos a ver Las exclusivas Ya agotado Este es el número 3 Ahí ahorita Quieren ver Vamos a ver Cuánto cuestan Miren el Batman Que bonito Está bien genial El Batman Y el Subs Versión blanco y negro Para los que coleccionan cómics Este es una maravilla De los Minimates De las Tortugas Ninja Como si fuera El Cartucho De SNES Y también están Las figuras Tipo videojuego Aquí tenemos El Hombre Aña Nunca Más Tenemos este Busto Cabezón Busto Está de los Yutus Este es de los Yutus Está este cómic Esta variante De portada Mira de Gatchman Y de Chitara De los Thundercats También están Los Este Pues para Lonchera Del Hombre Araña Aquí tenemos estos Plus Y ahí ya aparecen los números Este ya también está Sold out De los X-Men Mira una Cobija Colcha Para dormir De McFerland Toys Aquí tenemos Minimates De Transformers Tortugas Ninja Está bien bonito Ese arte en blanco y negro Y también tenemos Este Este es el número Uno De el 25 Aniversario Están las tarjetas De Terminator 2 Este es el número 34 Está el Funko De Harley Quinn Es el 16 Miren este es de Hyatt Toys Tenemos el Juez Dredd Por acá Este es el número Cuatro También tenemos Estos de Wolverine Y aquí está El de Deadpool Que sería el número 11 Todo esto está disponible Para compra Si te gustan Estas portadas Ahí tenemos Esto del Green Ranger Dos variantes Como tal cual es La figura que acabamos De ver El de Destro Y animaciones Dibujos en blanco Y negro Solamente en tinta De El Hombre Araña Iron Man Y así Mira uno de Conan El Bárbaro Ah este está bueno Este Doctor Who Porque es una Variante de San Diego Comic Con Vino a la Comic Con La del Doctor Who Ah Yo creo que sí Simpsons No sé qué más Pero sí Miren aquí está Para que Para que veamos Los precios Aquí le de Tómenle foto Para que den una idea Esto es más impuestos O sea si dice 40 Al final Andas pagando 44 45 Depende del impuesto Que tengan por aquí Estamos en Fandom World Y este Pues aquí está Esto lo voy a llevar Para ver ¿Dónde está el Doctor Who? Este ¿Qué quedamos? ¿Qué número que quedamos? ¿Queda? Bueno Ahora sí Vamos a ver Un poquito Más adelante La convención Ahí está McFarland Toys Mira ahí dice McFarland No lo había visto Vamos a McFarland Mientras Vamos a ver Un poquito más De lo que encontramos Vamos a pasar Por el de Alex Ross ¿No? Para ver Aquí está la zona De venta De los Prints Exclusivos Que tiene En esta ocasión Y pues está Justamente Todos Hay las versiones Blancas Las versiones Sin firmar Y bueno Ahí más o menos Espero que le hayan tomado Photo Pause En versión Sketch Ahí está Me lo toman Uno Dos Tres Listo Ahí para que vean Más o menos Es eso Más impuestos Y aquí tenemos La galería De arte Catwoman Está increíble Wow Superman Qué bonita Aparte Tiene Alfombra Miren qué belleza El arte De Alex Ross Y pues muchos Prints Son de Esto Creo que está A la venta Pero pues es Diferente Miren qué maravilla Por lo menos Para apreciar Estos Trabajos Es como Fantástico Poder verlos En detalle Y del otro lado Te puedes tomar Una foto Fíjame Les enseño Este La foto Aquí es Aspen Aspen Comics Aquí tenemos Este de Alex Ross Y aquí Enfrente De Marvel Que están No sé quién Está por allí Aquí siempre hay cosas Y se regalan Y de repente Pósters Y cómics Y autógrafos Y todo eso Muy bien Uno tiene que estar Muy atento Aquí está La zona Para la foto Muy bonita Bueno Quedamos Que Vamos Para McFarlane Por cierto Me perdí un poco Bueno Aquí está En Aspen Y están vendiendo Un acoplado Muy genial De Michael Turner Las creaciones Phantom Sunfire Y Echo Es Vale 60 Y es todo esto Creo que es todo su trabajo Está súper genial Y está la versión Hardcover Y la Softcover De este lado Aparte acá hay Mystery Packs Y encontramos También parte de su trabajo Está lo nuevo De Echo Por acá Este Bueno Les iba a enseñar Algo que me perdí Con Mira Ahí está Willy Wonka Aquí en Marvel Encontré Un Deadpool Que parece que es Exclusivo Déjame Voy para acá De Una publicación Este ¿Esto es exclusivo para? Este es Sí Este es Un ofrenda que estamos haciendo Con Marvel Unlimited Así que Una subvención de un año Para $30 Es normalmente $69 Y también Puedes ver Todo lo que ves En este caso Ok Gracias Entonces Si nos suscribimos a Marvel Por un año Nos regalan todo lo que vemos Por acá Y tenemos esa edición Exclusiva Aquí está Si tienen curiosidad Pues ahí está el código QR Ahí pregunten Pero estábamos Thank you Y ya Pues está bien Aunque esto solo es para Estados Unidos Pero Este Está bien ¿Dónde quedamos? ¿Qué vamos? Ah McFarland Sí ¿Qué hay por acá? Este es Boom Studios De los que hacen las tortugas Ahí está De los Power Rangers Arte original Aquí También está Todo el tiempo Están firmando autógrafos De los escritores De los dibujantes De los creadores Seguido Estábamos en el pasillo 2100 Aquí está Inside Edition Si veo un Godzilla gigante También aquí de repente Te regalan cositas por ahí Y o Este Vienen los autores De los libros Y aquí tenemos Estas ediciones Ah Estos son los de la comida Star Wars Acrylic Standee Estos son de Star Wars Cake Kitchen Eso Estos de los Pero Estos son los que Los que hacen la comida Aquí tienen uno de posters De comida como Tal Comida como tal Aquí Aquí los podemos encontrar En esta Inside Edition Mira aquí hay este Libretas Y pues Si te quieres llevar Alguno de estos Te lo puedes llevar Yo me refiero De uno De La Laguna Uy De Willow Y uno Al si alguien quiere Uno de estos Se lo regalo Me llevo dos De La Laguna Y el Willow Es para mí Entonces si alguien quiere Pues ya Este Me dice Yo lo quiero Me gustó Este Mira tenemos este De Harry Potter Para hacer chocolatitos Y todo ese tipo De maravillas Esto es De Como de Disney Aquí tenemos De cocina Como Como los Oh Como los Gremlins Pero mira Esto es un pop-off De Godzilla Contra King Ghidorah Wow Tan 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 Qué maravilla Cuánto va listo Dice preorden Todavía no está disponible No Esto sí me gusta Y aparte se mueven Y hacen cosas Este Ahí están los libros de cocina Mira Encantado Este libro de cocina Oh Y un Hogwarts De Para colorear Qué buen Qué bien Qué bien Qué bien Este Qué hay por acá Son Dex de tarot De Oh Sí está el de Buffy ¿Cuánto vale esto? Ay no No doy Impresión Aquí está el de villanos De Disney El de laberinto Pocus Pocus Villanos De tipo Funko Tarot Dek De Sonic Go Del Necronomicon El Timothy ¿No? Qué increíble ¿Qué es esto? De dunas Órale Como Wow Qué increíble Ya vieron el detallado De eso El arte De dunas Colección De portafolio Edición especial Todo esto De dunas Bueno Ahí hay Hay algo Hay gente Mira Kevin Smith Secret Trash Es un rompecabezas Que está por aquí También incluye Todo lo que vemos ahí Eh Star Wars Bestiaria El vestuario De Star Wars Catful Spiders Disneyland Disneyland Popop Popop Estos de Popop Me gustan muchos Handbook Resident Son como Mystery Cositas Wow Mira qué genial De Harry Potter También Popop Ahí se alcanza a ver Y acá hay más Hay de viaje a las estrellas Calendario Este de Walt Disney El de los Este Los Beatles De este lado El El anillo El año del anillo Welcome to Halloween Town Aquí por acá Hay algo aquí De Superman La historia definitiva De Darth Vader De Godzilla y Kong Qué es eso El arte de Godzilla y Kong Bueno No puedo ver Pero sí Está Está muy genial Todo esto Y pues Vamos McFarland Toys Y pues Vamos a ver Qué encontramos En su stand Que dice Aquí están Los días Que va a estar Firmando autógrafos Y bueno Lo primero que encontramos Es que está El Kickstarter Del Medieval Miren Medieval Spawn Para agosto Del 2024 Aquí está La figura Y pues Miren nada más Si quieres También este Kickstarter Recuerden que Cuando lanzaron El primer Spawn En Kickstarter Fue uno de los Más grandes Kickstarters En juguetes Que pensaban En una meta Y la multiplicaron Así muchísimo Dieron muchos Este Accesorios Y demás Porque le fue Fantástico Y está Increíble Este Medieval Spawn Muchos detalles Mucho Como pueden ver Muchas texturas Aquí vemos La parte de atrás De la capa Hermoso Está súper bello Y Aquí está El código QR Si quieres Entrar Al Kickstarter Pues aquí lo puedes hacer McFarland Toys Que tenemos por aquí De la UFC ¿A poco también? Conor McGregor ¿Es el mismo? No sé Ah sí Acá está Sí es el mismo De los dos lados También También Encontramos Además de la UFC Que está muy bonito El empaque Estos Spawns Que están por acá No se ve el tamaño Pero Por aquí Mira aquí está En mi brazo Si se alcanza a ver El tamaño En mi brazo El tamaño Del Spawn Ahí para que se den una idea Y vamos a ver El detalle De todos los accesorios Las cadenas El armamento Y la capa A ver Vamos a ver La capa Y aquí tiene Su otro armamento De una vez Estamos viendo La capa Del otro Que tenemos por acá Como siempre Súper detallado Miren nada más Bueno McFarlane Toys De este lado Aquí está El empaque Del hombre araña Que vimos hace rato Suelto Está increíble De verdad Es que sí Sí está increíble Esta es la parte De atrás Pero aquí Encontramos Unos Spawn Vamos a verlos Todos ¿Cuál es el que más Te gusta? Si te gusta Alguno Este yo lo tengo De sus grandes Éxitos La pose Tipo Spiderman Geniales Ahora vamos a ver Algo de Fallout El Bald Boy Aquí tenemos El código QR McFarlane Toys Para quien te dice Su página Si te gusta Algo de lo que Vamos a ver aquí De Fallout La serie Dos figuras de acción De McFarlane Toys Súper detallados Son estas estatuas Son chiquitas Han de medir Unas 5 pulgadas Y media Tal vez Seis Tal vez Están Tamaño Sí Tamaño Tipo Figura de acción De los Music Maniacs Ozzy Osbourne Una de Eddie De Iron Maiden Alice Cooper Aquí tenemos El código QR McFarlane Musicians Y del de Universal Pues aquí están Los hermanos Cara Dura De Blue Brothers El Good Blues Que ahorita vimos Hace rato También la patrulla Y otra figura Aquí tenemos De la NFL De la NHL De McFarlane Sports Bueno Aquí tenemos Este por acá Que es Rat City Para el 2025 Este sí Tal cual Podemos ver El prototipo Vean el trabajo De pintura Ahí Tómenle pausa Tómenle pausa Háganle zoom Para que vean El trabajo De pintura De este prototipo Tenemos la impresión Y sobre la impresión La pintura Parece que la hicieron Hace En la noche Así de urge Que el entregue Es pintado Para mañana En la mañana A ver si ahí Se alcanza A ver más Ahí para Y el Spawn clásico Continuamos De este lado Y aquí está El del Capitán América Hola ¿Cómo estamos? ¿Quién anda por allí? Alex Podcast ¿Cómo estamos? Saluditos a todos Los que nos están viendo En vivo y en directo Aquí también estamos transmitiendo ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el evento? Increíble Increíble Está bueno Está bueno Allá está al fondo Está bien Bien genial ¿Verdad? Sí, a mí también Me latió Dos años y medio Queriendo los acartes Y por fin Por fin tenemos fecha Ahora sí Como dice Nunca hay Mal que no se cumpla Así es Están muy buenas También las figuras Estas del Hombre Araña Y del Capitán Están muy bonitas Yo las esperaba Más chicas Yo también Y ahora que las veo De ese tamaño Sí me quedé un poquito Sorprendido La verdad La caja La presentación La caja También está muy bien Sí, que están las que Te encontramos acá arriba Y Y se ve Súper bien Y también ya tenemos De los cómics clásicos Estas que son más pequeñas Y bueno Tengo un regalito Hay para que adornes Ahí Los pines Igual Pásensela bien A todos Saludos Y justamente Platicando De Lo que De las Portadas Son más pequeños Este Iron Man Y El Hombre Araña Y miren Qué maravilla Bueno este ya lo habíamos visto El Capitán América también Ahí está el código QR De McFarlane Toys Para que los pidan Tenemos más de los Spawns De este lado Aquí está Toff Toff Figura de acción Ya muchos Ya están en la mente Pero estos no los había visto De Rocky Ahí está Ivan Drago Y Rocky Para hacer un diorama Y The Walking Dead Tenemos The Eats Y The Matrix Al Nio Y con La MLB La de Béisbol Jordan Love 4D Mira Travis Kelsey Y bueno Qué más te vas por aquí Parece que ya Ahí está todo lo que está firmando McFarlane Toys Se pone allí Y pues a la firmación De autógrafos Y bueno Va a ver Hay playeras Hay prints Y otras cosas Del universo de Toff Que está por acá Miren Hay para Los blinds Para firmar Y para dibujar De ese lado Y bueno Ahí tómenle Pausa Bueno Continuamos ¿Qué hay por aquí? Aquí está Disney Los libros de Disney Ahí está lo de Ocus Pocus Por allí Aquí nos encontramos Disney La Publishing Uy ya vieron Este el extraño Mundo de Jack Por allá Hay pósteres Que están regalando De Star Wars Mira Dice Mais Morales Spider-Man A través de los héroes Órale Qué bonito Tenedme aquí Estar Visual Compañía visual Se ve Se ve genial La idea es que Lo podemos Este Abrir Aquí tenemos El de La ciencia De Star Wars Y de Disney También de este lado Qué maravilla ¿No? Cambiando el destino Mira Todo está en tu mente The Haunted Mansion Este es un libro Para colorear Ocus Pocus Libro para colorear The Nightmare Before Christmas Libro para colorear Historias Y bueno ¿Qué encontramos Por acá? Joy Choo No hay una Sakura De su estilo Con su estilo ¿Qué es eso? Oh 25 Oh No Los Sailor Scouts También en ese estilo Qué bonitas Ah Esta Esta muñequita Es Estos dos Salen Con música High Energy No Este Ah Está lloviendo Y solo hay música 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 De estos En YouTube Miren qué genial El Freddy Y este Army of Darkness Bueno Esto fue de cuando Sacaron el meme De cuando la pandemia Y qué maravilloso quedó Miren qué bonito Hay un hombre araña Está arriba de Motra Esto está fantástico Aquí tenemos a los pokémones Y bueno Para más información Ahí está Su Este Todos sus detalles Su Gmail Si quieren preguntarle Cualquier cosa Ya lo sabe Qué bonito Scott Sí Wow Qué genial The Near Está increíble Aquí tenemos Estos stickers De este lado Final Fantasy Sí Síguenla En línea Aquí está Sarakimping.car.co Para que vean más De su trabajo Está fantástico Ahí está Sarakimping Más bien Es ella Y ahí está Wow Bueno Aquí hay este Uy De tron Ja Pines Mira aquí Tenemos estos dinos Stickers La máquina De los abrazos Qué bonito Hi Fine ¿Este es tu? ¿Este es Scott C? Sí Scott C Ahí está Y este es su trabajo Ahí está Ahora sí Perfecto Y este es su trabajo Miren Qué bonito Esto está maravilloso Gracias Mira Aquí está el ajolote Está bien genial Este parche Me voy a llevar Uno de esos A ver si no se me olvida Y también están Para los crocs Sus pines Para los crocs Oh Miren esto La máquina Qué bonitos Vamos a visitar La sección De artistas independientes Esto Esto es La cosa más hermosa Vale 30 dólares Miren aquí El mundo De los ajolotes Ay Lily Spiderverso Este está en 70 Ay Llenen las tortugas De Newton Mayhem Wow Bueno Búsquenlo en sus redes sociales Aquí está Miren Ahí Ahí está su Gmail Todo Tómale Captura de pantalla Y veanlo Está bien Genial ¿Qué tenemos por acá? Mira Ahí tenemos Los mecha animes Están por aquí De los clásicos Mira Este está bien Genial De Akira Y debe haber Seguramente Más por ahí Este Wow Libros Todo Mira Este está bien Genial Esta gorra De nerd Mira Aquí tenemos Las chicas Mágicas P E O W Two Así los pueden encontrar Instagram Yes En Instagram Buscan P E O W Dos Y les va a Qué bonito Mira Ya vieron Los mechas Thank you Está fantástico Mira The dead notes No bueno Y continuamos De este lado Y aquí tenemos Estos libros Que están por aquí Los paisajes Quiero uno de estos paisajes Para ponerle luego A mis figuras de acción Así literal Para hacer este Dioramas Qué bonitos Parecen sacados De un anime Ahí está Su logo En Miren Aquí está The Last of Us Los animalitos Aquí está Nucleus Gallery Nucleus Dot com Punto com Ahí para que Los busquen Si les gustó Algo de lo que vean Por aquí Para que vean Sus trabajos Ahí está Image Comics De este lado Pero Es que Me puedo seguir más Aquí estamos ya En este tipo De artistas independientes Él no es el Artizali Este es como Los No tan Más bien Estos no solo Los no independientes Porque tienen algo Un poco extra Ahí está Lunchbox Heroes Pero vamos a buscar Giada Toys Para terminar Este recorrido Así rápido A ver Qué más Qué más De repente Aparece Nos encontramos En el evento Apenas estamos viendo Creo que un 1% De toda la expo ¿Qué les gustaría ver De La De San Diego Comic Con Este Escriban en los comentarios Para Pues para dedicarme Eso Obviamente Cada vez Hay menos tiempo Y Y hay Tanto Que luego Uno se Se pierde Y dices Ay ahora Qué veo Aquí ya vimos Esto Lo de Alex Ross Ya lo vimos Marvel que está allá Y tengo ganas De buscar Giada Toys Ah no Habíamos quedado Que con Tobukia Y ahora Diamond Ya está libre Porque estaba Ocupado Diamond Miren Vamos a ver Gentle Giant Lo que es Diamond Y Gentle Giant Aquí tenemos Algunas de Las exclusivas ¿Qué es esto? Promo Cards Uy ¿Quieren una? Si quieren alguna Se la Se la regalo Le regalo Un paquete Que trae Un Optimus Y un Megatron Completamente gratis Nada más Pídanla Pídanla Yo quiero Un Megatron Y un Optimus Y yo se lo regalo Llevo como Cuatro Si más o menos Como cuatro De cada uno Para que Si lo piden Tenemos cuatro Vamos a ver Qué más encontramos Por acá Mira aquí tenemos Este Iron Man Esto está a la venta Aquí tenemos El Yawa Como Mira Como de palito Y no sé Cuando a visión Aquí tenemos A visión Y aquí tenemos Estos cabezones De Gentle Giant Aquí está Un Jumbo De Boba Fett Han Solo Este Prototipo Así Bueno Este salió El año pasado Este R2 D2 Que es Este Es el tamaño De estas figuras Justamente De estas figuras Como este Mando Es el R2 Como la figura De Kenner De este estilo Pero así Así es el empaque Aquí tenemos El de Indiana Jones Para que Para que juegues Con tus figuras De Kenner Aquí tenemos Los de Star Wars Los Gamorrean Mira Minimates De los Cuatro Fantásticos Tenemos Las estatuas De Gentle Giants Mira Un Craven El Cazador No se alcanza A ver bien A ver Vamos a alejar Para que vean Las estatuas Que hay A la venta De ojo de halcón Ahí está El King Pink Mira un Iron Giants De lástima De las cajas Pero bueno Para que se den Una idea De lo que pueden Green Goblin Ay no se ve El Green Goblin Todo esto Está en display Ahorita vamos a buscar El display Aquí es el de Indiana Jones Aquí está lo de Diamond Que es lo que venden Justamente las Disney Store Y mira Cobra Kai John Chris Mira aquí está Cato Bruce Lee Bruce Lee Como Cato Y aquí también Entonces Cobra Kai Y aquí tenemos A los Muppets Genial A ver Vamos a ver Vamos a ver Un poquito más De la exhibición Que la exhibición Está en la parte De atrás Aquí está todo lo que es Lo que está a la venta Y tienen las ediciones Exclusivas Y aquí te puedes ganar Un bingo Algunas cosas Bueno Esto es todo Lo que hacen ellos Que casi todo Ya está en el mercado Y otras cosas Están en próximamente Como por ejemplo El Nio Está en Coming Soon No tiene fecha De John Wick También está en Coming Soon Va a costar 130 dólares O si quieres un busto Este va a costar 200 dólares Este está increíble Con todo Y su perro Escala 1 a 6 También estará En próximamente Está fantástico Mira aquí están Los Minimates Están en 40 dólares Leonardo De Calabozos y Dragones Y de Calabozos y Dragones Además tenemos aquí Al Red Ranger 80 dolarucos Más impuesto Más envío O sea si hice 80 Y lo pago Me están cobrando 85 O algo así Miren la de la cabeza Para que vean los detalles De la casa De la casa De el dragón Aquí están Las estatuas De la casa Del dragón Continuamos Más Figura De acción De la casa Del dragón Y The Game of Thrones Con todo Y sus dragones Este está En 80 dólares Del Señor De los Anillos Está en 80 dólares Legolas En 80 dólares Gimli Y The Rebel Moon Tenemos las figuras De acción Mira un Godzilla Como el de la caricatura De Hanna Barbara Godzilla Está en 85 dólares Y todavía está En próximamente Además Tenemos Este Busto De Godzilla Legends Del 74 Y está en 200 dólares Oh Que tal Este Godzilla Este Kong De Godzilla Versus Kong Todavía no tiene precio El Mecha Godzilla Tampoco todavía Tiene precio Y El Godzilla De Godzilla Y Kong El nuevo imperio Tampoco todavía Tiene precio Pero podemos ver Un poquito El detallado De esta Super estatua Y tiene cambio De cabeza De este lado Están Las de Las Gárgolas Aquí está Goliath Miren que genial es Es muy grande Aquí tenemos Otra estatua Esta está En 85 dólares Y esta Está en 120 dólares Más impuesto Más envío Aquí tenemos Minimates De Marvel Del hombre araña De los X-Men Minimates Y Bustos Aquí está El de Maléfica Y este es De los Muppets Con su Este Con su Ranita Se me olvidó Aquí tenemos Un War Machine De este lado El Anilus Que está Por acá Y el Arcángel Que además Tiene Cambio de Mastres De la línea Diamond Select Y están Estos Cabezoncitos Que están Muy bonitos Bueno ¿Qué más Tenemos Por acá? Aquí tenemos Estas Super Estatuas Qué bonito Está este Hombre araña Ya nos Están Diciendo Que ya Se acaba El día De hoy El magnito El Warlock Acá Tenemos Un Thor Este Está Próximamente Está en 75 Dólares El Thor El Venom En 85 Dólares Y el Hombre araña También En 85 Dólares De la línea Gameverse Bueno Aquí tenemos Vámonos Un poquito Más rápido Ahí para que Le tomen Foto Y lo puedan Ver Un poquito Más a detalle Estos Están En próximamente Aquí tenemos Los bustos De Star Wars De la línea De Clone Wars Aquí Por ejemplo Tenemos este Han Solo The Return of the Jedi Y Wampa Bueno Aquí por ejemplo Tenemos The Marvel Que maravilla Y acá Hay The Star Wars Las estatuas Están en aproximado De 225 Dólares O de 90 Dólares Y Muchas se van a encontrar En GameStop Esta es la línea De Gentle Giant Que es como La figura De Kenner De los 80 Pero en versión Big Side Super triple XL Gigantes Con 5 puntos De articulación Y bueno Mira Que genial Y hasta este Es el R2 Que les comentaba Hace rato Del tamaño Como si fueran Los de Kenner Que está a escala Aquí tenemos Los bustos La Sabina Está súper bonita Este El Capitán Rex Está en 200 dólares Es un busto El de Salasius Está en 200 Tarwan Está en 175 dólares Y mira El Gamorrean En 250 dólares Más impuesto Más envío Y pues aquí tenemos Estas estatuas También De Star Wars Próximamente En su cine favorito Ay Bueno Que hay por acá Cajas Misteriosas De ese lado Ahí hay Este Monederos Y cosas muy girly Muy bonitas Acá está una De Que publica Que se llama Rocker Ship Ahí está el R2 Para que nos tomemos La foto Con nuestro R2 Dark Horse Comics Creo que ya habíamos Visto algo Ya ni me acuerdo Vamos a Yadatois A ver si Alcanza a llegar A Yadatois Antes De que De que pase algo Y bueno Continuamos Creo que ya no llegué Porque ya están Cerrando Este Mira aquí tenemos Algo de Naruto Por acá Aquí está lo de Star Wars Que lo vimos En un recorrido Que salió en Facebook Disculpe usted Tienen que repita el recorrido Lo puedo hacer Esto es lo de Star Wars Aquí tenemos Lo de Barbie Ya ya que estamos aquí Vamos a ver Lo de Masters of the Universe Lo nuevo Ay Ver si me dejan pasar Ah mira Cuatro horas después Tenemos este de Barbie La película Barbie Ken En el campamento En el campamento casi casi Campfire Tupac Exclusivo de Mattel Creations Órale Aquí tenemos La Barbie Mini Land Y bueno Aquí está Lo de Masters Ajá No puedo pasar Pero bueno Luego lo vemos Con calma Aquí está el T-Rex Que es una maravilla Ahí está Bella Aquí es de lo de Star Wars Para que se tomen Este La foto en esos cabezones Bien bonito Miren aquí Encontramos lo nuevo Del Hass Laff De G.I. Joe Es impresionantemente grande Y pueden ver los detalles Son fantásticos No, no, no Aquí tiene todas las cabezas Así Van a ir liberando Poco a poco Todos los detalles Para que Este Pues si se lo quieren llevar Primero Es el avión Luego Algunos detalles Figuras Y demás Que es para El Hass Laff Si quieres buscar Bueno aquí está Para que lo busques Lo del Hass Laff Y todo eso Cuánto va a costar Es No es grande Lo que le sigue Es más grande Que el Firefly El Firefly está aquí abajo Aquí está Y este es chiquito Y es gigante O sea A ver el tamaño A comparación Bueno ahí andan grabando Vámonos ¿A dónde íbamos a ir? Aquí está Atamashi Nations Que ya revisamos Toynami Ya está revisado Y pues Bueno vamos a seguir buscando Yada Toys Aquí está Kotobukiya Por cierto No vimos el Kotobukiya Anterior ¿Verdad? Este según yo Ya lo vimos El primer recorrido Si lo quieren ver en HD Pues Déjenlo en los comentarios Ya puedes entrar Atamashi Nations Y hay agotados No No hay agotados Puedes sentar Y comprar Lo que tú quieras Ahorita En Tamashi Nations Está Prowler Genial Tamagotchi Esto es Neka Que también lo vimos En el primer recorrido Si quieren que lo veamos Con calma En HD Me avisan Porfa Dicen Neka Aquí tenemos las tortugas Aquí está el Depredador Que es edición exclusiva Y también está Lo de Flash Gordon Aquí tenemos el Alf Que está increíble Que maravilla ¿No? Mira aquí andan grabando Saluditos ¿Cómo estamos? Un fellow youtuber De juegos, juguetes ¿Coleccionables? Así mero Saluditos ¿Cómo estamos? ¿Qué tal la expo? Todo muy bien ¿Tú qué tal? Padrísimo Para eso andamela bien Miento Suerte con eso Igual A ver cuando hacemos A ver cuando hacemos Aro juntos Cuando quieras Ale Continuamos por acá Bueno, estos ya vimos Neka Estamos buscando Yoda Toys Aquí tenemos Los Tamagotchis Que hay como una Historia de Tamagotchis Y en la edición especial Que también están dando Una Es que es ese De Hello Kitty Que está allá al fondo Es la mera Es la edición especial Mira Hello Kitty 50 aniversario Miren qué bonito Bueno No, no, no Sale la Kitty Ahí está Ahí está la Kitty Mira, ahí va Ahí va la Kitty De Hello Kitty Esto es de lo que están promocionando En Tamagotchi Y está agotado El del Tamagotchis El Tamaverse El Tamagotchi Tamauchi Connection De amigos También se agotó Este también está agotado El de Hello Kitty Está agotado Y el de One Piece Está agotado Ahí está el de Toy Story Star Wars Spy Family Demon Slayer Este ya no está El de Jujutsu Kaisan Este ya no está Y así son los que Mira, hay uno de Kamen Rider Tokyo Revengers Y aquí de estos Plus También ya hay menos Y agotados Estos que están por acá En No sé si por hoy O por el evento Acá hay una activación De Alien Donde te tomas una foto Y te sale El Alien Está bien genial Como en 3D De NECA Te sale el Facehugger Ahí como que te va a atacar Y bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Estos son Plus Toys Y yo andaba buscando Guiada Toys Debe andar por acá Y vamos a ver Estos Plus Toys Tan bellos Mira Esos son los Squishmallows Tenemos los de Harry Potter Ahí tenemos también Un APA De Mario Bros De Cuphead Genial ¿Qué más? Go Tickies Mira los del Espacio exterior Los Clowns Aquí tenemos Los Plus Toys O lo que son lo mismo Los peluches ¿Qué más se encontró por aquí? Para que sea hasta un Tiki Como debe de ser Hay cosas de Los 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 payasos Este le está yendo increíble Desde hace algunos años Regresaron los payasos Y le está yendo como Super fantástico ¿Qué hay por acá? Esto es lo de Lo de NASA Y en este lado Venden Todo lo que son Autógrafos Originales De hecho En este stand Casi siempre En cada Comic Con Viene algún artista Importante A firmar Firmar autógrafos Y pues Especialista justamente En autógrafos Oficiales De algunos De los artistas Por ejemplo Vale 600 Dólares Este Ahí está el de Misión Imposible Vale 600 Creo Y aquí tenemos Doctor Who El nuevo doctor De David Tennant A ver ¿Cuánto sale uno De David Tennant? No Es nada más un póster Estos son sólo Pósters normales Estos son los de allá Son los Angélica Houston 400 dólares Autografiado Y así Para que se den una idea ¿No? Mira 1500 dólares Este Para dar una idea Oh Continuamos de este lado Y Estamos con NASA Aquí en Ah Estos estaban No Estos no se había visto Es que Ahorita luego A ver si luego Les enseño otro Mira Esto se llama Planosaurios ¿Qué tenemos aquí? Tenemos El T-Rex Y cómo se desarma Para verlo En los huesos Y lo podemos armar Miren Así se ve armado Y así está Desarmado O sea Es un Buildable Lo puedes armar Y queda así Pero puedes armarlo Desde los huesos Y tenemos El Gigantosaurus Tenemos el Tiranosaurio Rex Tenemos el Triceratops Que está por acá Y Este Y así Está interesante Esta Esta línea ¿No? ¿Qué les parece? Valen 15 dólares Cada uno El Gigantosaurus Vale 15 dólares 15 dólares Y Me gusta esta idea De Conocer Cómo es la anatomía De los dinosaurios Y al final Poderlos armar Mira Aquí tenemos Como Vienen todos desarmados Como un Gumpla No necesitas Herramientas No necesitas Pegamento No necesitas Pintura Y así Mero queda El del dinosaurio ¿Qué hay por acá? Ah pues aquí tenemos Más de estos Armables De este lado Tenemos este robot Que se llama Es un Bitsoll Upgrade Tenemos nivel Básico O sea ya todo está pintado Está listo Tiene articulaciones Tenemos este que ya está caído Pero es una especie De Gundam De robotos Aquí tenemos Este EXM Y ese Está muy genial Ese que está ahí atrás Oh este Miren que genial Estos son Armaduras Aquí está la historia De los personajes Se llama 30 minutos De fantasía ¿Qué les parece Esta línea De robots? Es decir Les le quitaron La cabeza Pero son robots A tipo Caballeros medievales Es una mezcla Entre caballeros medievales Y robots Me gusta la idea Este me encanta Me vuela la cabeza El de allá atrás También Ay no se alcanza a ver Miren que bonito Y también Es armable Se llama 30 minutos De fantasía Y así es Tiene varias Articulaciones Tiene también Varios Varios detalles Aquí tenemos Esta chica Que la puedes Customizar Así es la muñeca Le puedes poner Más armaduras Y más armaduras Para que esté Completa 30M Option Son partes Y por aquí tenemos Aquí están las chicas Los cuerpos básicos Con sus diferentes Tipos de cabello Y aquí vemos Sus diferentes Rostros De todas estas chicas Que las podemos Customizar Para que tengan Sus accesorios Y sus armaduras Character Making ¿Qué tenemos por aquí? Se llama 30 minutos Hermanas de los De 30 minutos Que son estas niñas De que están por acá Aquí están estas niñas Y diferentes accesorios Para Customizarlas O hacerles un upgrade En sus armaduras Y miren esta que está Por acá Está muy bonita A ver si le pueden Hacer zoom Para que lo vean A mucho más detalle Es que le hace falta Un poco de luz Aunque tiene mucha luz Para la cámara Le hace un poquito Más de falta de luz 32 dólares 27 dólares Más impuestos Y aquí por ejemplo Podemos ver Esos pequeños detalles Que están En estas muñecas Muy genial ¿No? Continuamos De este lado Y aquí está MC Esto sí lo vimos La vez pasada Los Good Smile Ah ¿Eso dónde lo vimos? En otro recorrido En otro recorrido Donde vimos algo De Good Smile Que si quieren Que lo revisemos Más completamente Pues déjelo En los comentarios Uy mira Que genial El Tails Está hermosísimo A ver El otro día No vimos a Chimel Que bonitos Son Los Los Nendroids Estos cabezoncitos Chivis De todos los personajes Que se les ocurra Con articulación E intercambio De rostros Y también Tienen accesorios Que venden Por separado Y que se los puedes Poner los aditamentos ¿No? Aquí están los de Spy Family Y como pueden ver Están entre 50 y 60 dólares 46 dólares Más impuestos Acaba como en 50 65 dólares 65 dólares El Chimuelo Que es justamente Este Está muy bello O por ejemplo Tenemos De Bob De los Minions Es ya Invencible Ya está fuera Del Auto Stop O que les puede ser Martin McFly O Patricio Estrella Mira Mira Con Cinnamon Roll Mico Y Cinnamon Roll Que bellos son Estos Estos Están Muy 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 Geniales Valen 18 dólares Mico con glitter Miren que bonita Esta Mico Wow Esto está increíble Snow Mico Y aquí tenemos A Chun Li En su versión Rosa Geniales Y aquí es donde Podemos comprar Y bueno Estos son los que Ya están Auto Stop Ya no están Y también Ahí tienen Tienen este Playeras Ahí también De las Tortugas De Nenya Aquí está Crunchyroll Y yo Según yo Por aquí Andaba A Yada Toys Yo lo vi En algún lugar Ahí está Tokidoki Vamos a ver Tokidoki Ya lo encontré Encontramos A Yada Toys ¿Qué es aquí? Cajas misteriosas Por 16 dólares Te llevas una caja misteriosa Y te puede salir Un cómic Te puede salir Unas tarjetas Como las de Yu-Gi-Oh O de Pokémon Y un Funko Y así Pueden salirte Unas maravillas Mínimo Lo que vale Tu caja Lo encuentras De ahí puede ir Superior Lo más barato Que puedes encontrar Vale los 16 dólares Los 35 dólares O los 10 dólares Eso es un hecho Ahora ¿Qué vas a poder encontrar? Eso es Por eso es una Caja misteriosa Mystery Grail Ok Llegamos a Yada Toys Wow Y queda tenerme Aquí está el código QR Para que busquen Lo de Yada Toys Y vamos Con los Hollywood Rise Miren Ya está agotado Chester Chetos Ya está agotado La Chun-Li Y el Ken Todavía los puedes encontrar En el evento Mira aquí está La Chun-Li Y el Ken Qué bonitos empaques Muy muy bonitos Y son cosas Que ya están disponibles En tiendas La mayoría Ahorita vamos a ver Si hay alguna diferencia Aquí tenemos el de Death Porque es hermoso Está el taxi Es una maravilla Yada Toys Y sus autos Son sinónimo De maravillas Aquí tenemos este De Godzilla Tenemos el de El Hombre Araña Vale 20 dólares Los mini Los nano Escenas pequeñas Las pequeñas escenas De este Se volvió al futuro Que son Die Cast Mira aquí tenemos Este Mazda Aquí por ejemplo Está el de Batman Ya tenemos Ya tenemos menos tiempo Miren qué maravilla Este Este lo quiero El de los Cazafantasmas Pintado como si fuera Optimus Prime Y Optimus Prime Como si fuera pintado De los Cazafantasmas Estos ya están disponibles Mira aquí tenemos Un Batman 66 Y de este lado Está el de Merlina Por acá De Walking Dead El auto de Glenn Y el de Rick Su patrulla de Rick Mira aquí tenemos Estos Metal Fix De Merlina Muy bonito Y bueno Vámonos de este lado Y aquí tenemos También los Metal Fix Los mini De más o menos 5 dólares Tenemos los de Batman 3 Warner Brothers Looney Tunes Aquí tenemos Lo de Bob Esponja Five Nights and Freddy's Harry Potter Ahí está Nada menos que Gojira Qué genial Y este me vuela la cabeza El Tigre Toño De los Corn Flakes De Kellogg's Aquí no se llama Tigre Toño Pero ahí tampoco se llama Corn Flakes Se llama Frost Flakes Pero bueno Qué genial está Está muy increíble Y tenemos la edición Crunchy De Chester Chetos Y también está La Flaming Hot De Chester Chetos Hay uno que es el que es Glows in the Darks Mira aquí tenemos Su Chetos Y este es más naranja Este es más naranja Y este es un poquito Menos naranja De los dos Aquí están los Chester Chetos Y esto va a salir Próximamente De Scooby Doo Me gusta Me encanta El trabajo De esta momia Vean las articulaciones Vean los detalles El Shaggy El Shaggy es hermoso Ahí podemos ver Todas las articulaciones Que va a tener Y tenemos Los monstruos clásicos De la primera temporada De Scooby Doo Además encontramos Algo de Cyberpunk Por acá Sus figuras de acción Que aquí podemos Encontrarlas Que se ven Miren que se ven Sensacionales Aquí están Las figuras de acción Súper geniales ¿No? Y de Mega Man Así va la línea De Mega Man Que creo que Empezó hace un año Dos años máximo Me acuerdo De la Comic Con pasada Solo había dos Y va creciendo Esta línea La línea de Mega Man Con varios puntos De articulación Ahí como lo pueden ver Cuál es el movimiento Que tiene Y cómo se ve Con las poses clásicas De este videojuego Ahora vámonos Con la línea De Street Fighter The Final Challenger Tan 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 Tararan Y bueno De este lado Encontramos al Evil Ryu Que justamente Es el que es La edición De convención Ahí tiene Sus cambios De cara Y también Tiene los botes Uno para que Lo rompa Y también Tiene poderes Este Evil Ryu Continuamos con La Chun-Li Que esta es la edición La Chun-Li rosa La edición especial De aquí De San Diego Comic Con Estos son Sus cambios De caras Y también Sus cambios De manos Para que pueda Hacer esto Aquí tenemos La más y la menos Que toda la línea Que va hasta ahorita De Street Fighter Una línea Que es buena Bonita y barata Como dicen por ahí Está súper bien hecha No es A comparación De otras líneas De juguetes No es nada Cara Es comprable No es tan difícil De encontrar Como otras líneas De juguetes Y este Yadatox Está haciendo Unas cosas Fantásticas De verdad Es que mis respetos Empezaron con Los monstruos De Universal Después se fueron También con Los de Street Fighter Y bueno Toda la generación De este videojuego De Capcom Está conquistando Y están sacando Muchas figuras Porque me acuerdo El año pasado Que salió El Evil Rio No había más De cinco figuras Creo Completas Y miren Todas las que hay Ahorita De este universo De Street Fighter ¿Cuál es su favorito? En San Diego Comic Con Y bueno Ya nos van a cerrar Vamos a ver un poquito Más Para allá A ver que encontramos ¿No? Vamos a Mondo A ver si alcanzo A llegar a Mondo En el otro video Me acuerdo Que estaba llegando Yo a Mondo Pero No llegamos Les voy a ver Si llego ahorita A Mondo Por acá Digo Estoy repitiendo El mismo Que vi Que vi El recorrido anterior Voy a irme por acá Para ver otro tipo De cosas ¿No? Que no hayamos visto Porque no hemos visto Ni la mitad De el evento A ver Vamos a detenernos aquí Tómale foto Y ahora sí Vámonos Ah Esto sí lo vimos Me acuerdo Que esto sí lo vimos Mira Aquí tenemos Pósters Aquí están Los de Animation Domination Bueno Vámonos a Mondo Y A ver Que encontramos Corre Corre Porque tenemos Menos de 10 minutos Por cierto Traen todos Unos Facehuggers No sé si los han visto Hubo y creo que La de Alien Y a todos les dieron Facehuggers Mira aquí Se especializan En todo lo que es Kayus Monstruo japonés Mira aquí está el Facehugger Que les dieron Este Todo lo que tiene que ver Con cosas japonesas Es en este stand Y Antes de que Godzilla Se pusiera tan de moda Como está ahorita Este era de los pocos Stand Donde podías encontrar Máscaras de Godzilla Godzilla King Ghidoras De este tipo De figuras Y también Tenían Tenían unas maravillas De Capitán Harlock La princesa de los mil años Mírense Mazinger Z Que está ahí al fondo Ahí Tómenle Pause Y hágale un zoom Para que lo vean Con calma Bueno ¿Cuánto está costando? 85 dólares 100 dólares 75 dólares 85 200 dólares Esto es Mothra Y así Mira el de las bicicletas Como lo Que está en Super 7 Y aquí tenemos Espadas Ninja De poder Tenemos los Clásicos Vestuarios De anime Mira aquí tenemos La Kame House Que es una Galletera Tenemos la de Naruto También por aquí Órale este Superman Edición exclusiva 400 dólares Hoy en 80 dólares O sea de 400 a 80 dólares Este Superman De los nuevos 52 Miren nada más O sea es una Super figura de acción Tiene un montón De Se ve que tiene Varios movimientos Tiene capa de tela Tiene Cambio de manos Tiene esto Pero se foque Para que se ilumine algo Y ahorita Está en 80 dólares De 400 a 80 Llévenselo ya Y esa es La caja Ay que cosas Tan geniales Hay acá Bueno aquí tenemos Las clásicas Playeras De anime Este Ahora si que Las que encontramos En todos los eventos De tipo anime Frikis y demás Pues aquí hay Obviamente los diseños Son diferentes Pero bueno Eso es bonito ¿No? ¿Qué hay por acá? ¿Qué encontramos por aquí? Aquí Esto es Encontramos lo de las celdas De las películas Aquí hay uno de Harry Potter Dice Uno por 35 Dos por 60 Que hay de Harry Potter Este es De El Señor de los Anillos Un pedazo de film Original Con este La secuencia A ver ¿Qué más hay por acá? Harry Potter De este lado El Señor de los Anillos Yo me acuerdo Que había de Star Wars Y demás Ya no hay Aquí tenemos De The Batman Y del Señor de los Anillos Con un pedazo De film original De las películas Mira acá hay Estos sonos de Star Wars Con pedazo de film Para separadores de libros Muy curiosos Tenemos esos Monederos Prácticamente Bolsitas y monederos Pero como si fueran Los libros De Drácula De Frankenstein Los Miserables Bambi Muy interesante Mira aquí tenemos Separadores de libros De Harry Potter Aquí hay estos Que tienen también Un film De las películas Aquí está De El Imperio Contra Ataca Y de Harry Potter Estos valen 50 dólares Cualquiera de estos Valen 50 dólares Miren así se ve Y ahí está El pedazo de película Es original De todo eso De las películas Ahí si tienen curiosidad Darle click ahí A ese código QR A ver que es Ahí si alguien Me comenta Parece que es Un audio de Spotify Un podcast seguramente Ahí búsquenlo Bueno Mira aquí tenemos Tazas de Harry Potter Muy geniales Batman Mira que hay de Star Wars 1 por 35 Muy bien Aquí tenemos Los clásicos Flush De anime Miren aquí tenemos Pokémones De este lado Figura ¿Ya dónde iba? Ya iba A Este A Mondo Ya me acordé Mira aquí tenemos Los de Pokémon Tarjetas Pokémones De varias Están en 15 dólares 5 dólares 30 dólares Yu-Gi-Oh 35 dólares Estos sets Este está en 65 dólares Todo eso es más impuesto Aumentale unos 3 4 dólares De impuesto Y por ejemplo Ahí está Están 45 dólares A 50 Esas cajas Que están por acá También aquí están Los Gunplas Hay de diferentes Tipos de Gunplas Están en 80 40 dólares 45 dólares Dependiendo El Gundam Bueno Aquí está DC Que vimos Ah dale Godzilla 70 aniversario Es un cómic Edición especial Contra el abominable Órale Que bien Es de IDW Edición especial El 50 aniversario Y también tenemos Por aquí Algo de Figping Es como un Mystery Bug Que te puede salir Algo De este lado Vámonos A ver si encontramos Algo de mundo Antes de que me cierren Y que digan adiós Si acabó Por el día de hoy Por cierto Gracias por tu like Gracias por compartir Este video Escriba en los comentarios Que es lo que más Quieres ver De que dices Es que no has ido Para acá Es que no has ido Para allá Es que Detente más aquí Detente más allá Y lo hacemos Con todo gusto Aquí está la sección De Funko Que es una locura Entrar a Funko Todavía hay Uno pensar Y dices Bueno Funko Es que ya Sus mejores épocas No Que es una locura De plano Aun teniendo El boleto Para que puedas entrar No entras Y Vamos a entrar A Mundo Mundo En San Diego Comic Con Estas son las exclusivas Que vas a poder encontrar Aquí ya está agotado Está agotado Está agotado Pero todavía Hay algunas Y pues Vamos a entrar A ver Lo que quiero ver Lo que nada necesito ver Los cazafantasmas Tan 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 Aquí tenemos A Pit Con Slimer Y está el espantaniños Está Sam Haim No saben Cuántas veces De niño De ese Que saliera La figura de acción De los villanos De The Real Ghostbusters De uno de los más famosos Sam Haim Y el espantaniños Para mí Son de los dos Grandes villanos De The Real Ghostbusters Es de mis sueños Hechos realidad La escala está fantástica Es de como De 7 pulgadas Aquí tenemos a Egon Vemos el trabajo Del rayo de protones Se ve increíble Vamos a ver Un poquito De este lado La mochila El Proton Pack Las articulaciones Se ven bastante bien Por lo menos Puede agarrar Con las dos manos El Proton Pack El espantaniños Tiene un detallado Más que Fantástico Si los quiero Ya O sea De por si Era un necesito Yo soy muy fan De Ghostbusters The Real Ghostbusters Es como mi Max Y tenía curiosidad De esto Te necesitaba verlos Ya después de verlos Es tocarlos ¿No? Pero verlos aquí En vivo Estoy encantado El Slimer Es hermoso Ese Slimer Ahí está la trampa Digo Hay mucha luz No se alcanza a ver bien Pero Pero De verdad Me encanta La expresión Que tiene Peter Me encanta La expresión Que tiene Egon Supongo No sé Si va a tener Cambio de De caras Pero Pero De verdad Estoy encantado De este lado The Real Ghostbusters Ahora si que Mondo cumpliendo Nuestros sueños De niño Ay no Si están bien No si Si los quiero Dice Para finales Del 2024 Escala 1 a 12 The Real Ghostbusters Estos son Prototipos En 3D Todavía no son Los colores Finales Y todavía Falta que Lo apruebe La licencia Oficial De los dueños De Ghostbusters Bueno aquí tenemos El señor De los Thundercats Es gigante Es como la línea De He-Man Que estaba sacando Mondo Así es gigante Tiene muchas articulaciones Si se me figura Como El hermano De los que está Sacando He-Man Ahí tenemos Snarf Snarf no me gusta Su cara no me encanta Pero aquí tenemos La espada del augurio Tenemos la garra felina Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 Cabezas diferentes Si, si, si está Si está Viene para agosto Agosto de 2024 Va a salir la pre-venta O sea Ya mañana Si estás viendo este programa Después de agosto Pues ya fue Si lo quieres Ya pídelo Obviamente Si eres fan Del señor De los Thundercats Y de Leon Un necesitas Mondo es muy Es genial Con sus artes Sus artes de mundo Desde toda la vida Antes de que fueran parte De 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 Funko Siempre han sido Como increíbles Y pues aquí pueden ver Estas reproducciones Son carísimas Pero son únicas Que también se agotan En cada Comic Con Mira aquí tenemos estos Este Este es el que más me gustó De este año De las Tortugas Ninja Este es de los agotados Aquí tenemos discos Tenemos el Rings of Power Acetatos Viniles Tenemos este de Good of War Que parece que está Autografiado Mira que interesante Este de Good of War The Rings of Power Está el del Hombre Araña El de Oppenheimer Este es el de Apocalypse Now Tenemos el de The Voice Que parece que está Como autografiado También Tenemos este de E.T. Y bueno Tenemos estos de God Jira Y vamos a ver Esto que también Acaban de Me enseñar Que son los De los personajes De las películas De terror Este es de They Live También escala 1 a 6 Súper articulada La figura Ahí está Tal cual la cabeza Aquí está Meagan Muy bonita Se ve increíble La ropa de tela Es fantástica Y tenemos su cabeza Más normalita The Thing Podemos ver El trabajo Está increíble De verdad De verdad es que Están haciendo Unas cosas Muy bonitas En el caso De Mondo En sus figuras Grandes Y pues El monstruo De La Laguna Que podemos Encontrar Por ahí Se ve Sensacional Para el 2025 Y los demás Megan está En preorden Magritte También está En preorden Y este Este también Para finales Del 2024 Entran a la Máginas De Mondo Tiz Y si algo Les interesa Para que sepan Bueno Todo lo que va A tener Mundo Ahí tenemos Ah mira Aquí está Discos de Superman Y discos de Batman Aquí está El Logan El Logan Con el Con la foto De este De 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 extraño Mira Superman 78 Está súper genial Ese Ese vinil Que está por acá Bueno Antes de que me corran Más de lo que ya Me están corriendo Esto ya lo vimos En otro video Se los paso así rápido Pero pues estamos Terminando Por acá Miren que genial Está La de Daria Aquí está Lo de Lo de Batman Como se ve Esa edición especial Y bueno Miren que maravilla El Hombre Araña La serie animada El Venom Los X-Men El Omega Rojo Ya está agotado Por cierto 215 dólares Este gambito Aquí tenemos Al Rogue 210 dólares Esto es más envío Más impuesto Ay sí Son como 220 Yo creo Igual 210 Como 215 Por ahí El Scott Summers Más envío Por el tamaño No Bueno Estos son grandes Este es más grande Todavía El Clayface Como salido De la animación De Batman La serie animada Y miren Que genial Que buena idea No La Poison Ivy Hermosa Ella Con todo Con todo El arte De Bruce Team Y la Harley Queen Que ya está Agotada Que por cierto Trae sus dos Hienas Y los Gojitas Que están Por acá Hijo Amigos Que les pareció Este recorrido Que más les gustaría Ver Hacemos otro Parecido Así como A ver Que nos vamos Encontrando Como llegar Del punto A Al punto B Me gusta esa idea Aquí está Qué maravilla Y bueno Nos estamos viendo En la próxima Estamos en San Diego Comicón Escriban Que les gustaría ver Cualquier detalle Lo que sea Lo grabamos Espérense Otros Por lo menos Otros tres recorridos O cuatro más Algo así Y Pues diviértanse Pásenla Súper bonito Gracias por su like Gracias por compartir Este video Y nos vemos En otra visita Aquí En San Diego Comicón Yo soy Bernie Nos vemos A la próxima Gracias Adiós ¡Gracias! 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 Al final entré al Ballroom 20 porque me avisaron que Sarah Michelle Geller estaba aquí y en el de Dexter, que me gustaba mucho esa serie, la nueva serie de Dexter, salí corriendo y sí pude, sí, pude ver aunque sea un poquito. Qué maravilla, estoy contento. Ahora sí, terminamos el recorrido, aquí he enseñado Comic Con, muy genial. Bueno, estamos viendo, yo soy Bernie. Adiós.